Formación lamentable del deceso del gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Miguel Barbosa fue integrante de esta Asamblea en las legislaturas 62ª y 63ª. En su desempeño en esta Cámara, tuvo la responsabilidad de coordinar el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presidir el Instituto Belisario Domínguez y, sobre todo, fue el primer poblano en presidir la mesa directiva. En memoria de nuestro compañero Luis Miguel Barbosa y a solicitud del presidente de la Junta de Coordinación Política, le solicito que nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio en su memoria. Estoy seguro que todas y todos los senadores nos sumamos a esta solicitud. Gracias por ver el video.